Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión dedicaremos unos minutos a estudiar al cuerpo humano y a dos de sus importantes componentes, los huesos y los músculos. El cuerpo humano es un sistema biológico complejo integrado por toda una red de tejidos, órganos y sistemas que interactúan y trabajan juntos para formar la estructura física de un ser humano. Como en todos los miembros del mundo animal, en el cuerpo humano todas estas estructuras se encuentran formadas por miles de células. Cuando muchas de estas células con iguales características se agrupan para juntas realizar una misma función, forman un tejido. Los principales tipos de tejidos del cuerpo humano son el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. Varios de estos tejidos se agrupan a su vez para formar estructuras aún más complejas e independientes llamadas órganos, que llevan a cabo funciones muy particulares. Algunos ejemplos de ellos son el corazón, los pulmones y el estómago. Pero la historia no llega hasta aquí. Bajo nuestra piel, los órganos no trabajan individualmente. Cada uno representa una pieza dentro de una organización aún más compleja, los sistemas. Por tanto, estos últimos resultan de la agrupación de un conjunto de órganos que se han organizado para juntos llevar a cabo funciones que un solo órgano jamás podría realizar. Son 13 los sistemas que trabajan coordinadamente para mantener vivo a un ser humano. Pero solo dos de ellos son los que tienen directa participación en darnos la forma y la estructura característica que tiene nuestro cuerpo, además de permitirnos llevar a cabo movimientos y desplazarnos de un lugar a otro. Estos dos sistemas independientes son el sistema óseo formado por los huesos y el sistema muscular integrado por los músculos. Pero además, algunos de los más de 650 músculos que tenemos participan en otras muchas funciones fisiológicas que implican la contracción y relajación de las células que los conforman, como la digestión y el bombeo de la sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Ya que hemos visto de manera muy general como está constituido el cuerpo humano, veamos por separado la participación que tienen los huesos y los músculos en su estructura y funcionamiento. Comencemos por los huesos. Los huesos son órganos muy rígidos que junto con los cartílagos, los ligamentos, las articulaciones y los tendones forman el sistema óseo. De la mano de todas estas estructuras llevan a cabo funciones estructurales, mecánicas y de protección. Además de que sirven como punto de almacenamiento de minerales necesarios para el organismo como el cálcio y producen de forma activa las células que conforman nuestra sangre. Muchos huesos protegen los órganos frágiles de nuestro cuerpo, como los pulmones, el corazón y el cerebro. Mientras que otros, como los de los brazos, piernas y dedos, nos permiten desplazarnos, tocar y agarrar objetos. En los huesos más largos de nuestro cuerpo, como el fémur de los muslos, se distinguen dos regiones llamadas diáfisis y epífisis. La diáfisis es la región más larga que abarca casi todo el hueso y las epífisis corresponden a los extremos del hueso mediante los cuales se unen a otros huesos. La diáfisis está formada por un tipo de hueso muy denso y compacto que está recubierto en su parte externa por una membrana muy delgada llamada periósteo. En su interior tiene un espacio hueco que también tiene un revestimiento membranoso llamado endósteo. A este espacio hueco se le conoce como cavidad medular, ya que aloja a la médula ósea, el tejido encargado de producir las células que forman nuestra sangre, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Por el contrario, las epífisis no son estructuras huecas. En su interior tienen un entramado óseo similar al de una esponja, denominado hueso esponjoso. Aquí se alberga otro tipo de médula ósea conocida como médula ósea roja. Ambas estructuras se encuentran formadas por tres tipos de células. Los osteoblastos que fabrican huesos nuevos y reparan lesiones óseas, los osteocitos o células de hueso maduro y los osteoclastos encargados de romper y descomponer el hueso para darle la forma o eliminar células dañadas de ellos. Bien, los 206 huesos que tenemos se clasifican en dos grandes grupos, los que forman al esqueleto axial y aquellos que integran al esqueleto apendicular. Veamos cada grupo por separado. El esqueleto axial se encuentra integrado por todos aquellos huesos que forman parte de la cabeza, el pecho y la columna vertebral. Absolutamente todos estos huesos cumplen funciones de protección de los órganos que albergan en el interior de las grandes estructuras que forman. Con excepción de la columna vertebral que además de esto juega un papel muy importante en el mantenimiento de la postura. Los 80 huesos que dan vida a esta parte del esqueleto se distribuyen en tres regiones, la cabeza, la columna vertebral y el tórax. La cabeza aloja en su interior al cerebro y a la gran mayoría de nuestros órganos sensoriales, los ojos, los oídos, la nariz y la boca que contiene la lengua, los dientes y las mandíbulas. Así pues, la cabeza se divide en tres grandes zonas. El cráneo, que está formado por ocho huesos que alojan el cerebro y que fijan los músculos de la cara y cuello. La cara, formada por 14 huesos que alojan a los ojos, la nariz y la boca. Y el oído, formado por los huesos auditivos, martillo, yunque y estribo. La segunda región del esqueleto axial es la columna vertebral. Esta está formada por 26 huesos llamados vértebras que protegen la médula ósea, sujetan la cabeza, las costillas y los músculos de la espalda y el cuello. Las vértebras se dividen en cervicales, dorsales o toráxicas, lumbares, sacras y el coxis. Por su parte, la cavidad toráxica o tórax, formada por 25 huesos que integran las costillas y el esternón, protege al corazón y a los pulmones. Además, sirve para fijar al diafragma y a los músculos del cuello, del pecho y de los hombros. Bien, ahora continuamos con los huesos que forman el esqueleto apendicular. Por su nombre, imaginamos rápidamente que se trata de aquellos que forman nuestros apéndices, es decir, los brazos, las manos, las piernas y los pies. Por lo tanto, cumplen funciones de movimiento y locomoción. Este esqueleto se divide en dos grandes regiones, una superior formada por 62 huesos que incluyen las extremidades superiores y la cintura escapular y una inferior formada también por 62 huesos que forman las extremidades inferiores y la cintura pélvica. Bien, ya que hemos visto los aspectos más importantes que definen a los huesos y sus funciones en el cuerpo humano, ahora es el turno de los músculos. Los músculos constituyen un tejido muy especial de nuestro cuerpo, ya que poseen la capacidad de contraerse y relajarse produciendo de esta forma movimientos. Muchos de estos movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios. De la misma manera en que todos los huesos de nuestro cuerpo se unen para formar el gran sistema óseo, los casi 640 músculos que tenemos también así lo hacen para formar el sistema muscular. Dentro de este gran sistema, cada uno de los músculos que lo integran llevan a cabo funciones muy específicas. Veamos algunas de las más importantes. Como ya les dije, permiten el movimiento y la locomoción, lo que nos diferencia de otros organismos sésiles o inmóviles como las plantas. Llevan a cabo procesos vitales para nuestro organismo como el bombeo, movimiento y conducción de la sangre por el cuerpo, el movimiento de los alimentos y la respiración. Participan en el movimiento de nuestros ojos y nos ayudan a mover las mandíbulas para masticar, hablar y bostezar. También controlan los procesos de excreción como la defecación y la micción y protegen los órganos internos de nuestro cuerpo de golpes y accidentes y de la mano del sistema óseo ayudan a mantener la postura. Veamos ahora rápidamente cómo están formados los músculos. Absolutamente todos los músculos que forman el sistema muscular están compuestos por tejido muscular. Este tejido se encuentra formado por unas células especializadas en contraerse y elongarse denominadas miocitos. Esto lo hacen gracias a que en su interior albergan una serie de elementos contractiles llamados miofibrillas que están compuestas por unas fibras de proteínas contractiles denominadas miofilamentos. Hay dos tipos de miofilamentos, los miofilamentos gruesos y los miofilamentos delgados. Los miofilamentos gruesos están formados por la proteína miocina 2, mientras que los filamentos delgados están compuestos principalmente por las proteínas actina F, troponina y tropomiosina. Los miofilamentos delgados se deslizan sobre los miofilamentos gruesos, acortando la longitud de las células. Es así como ocurre la contracción del músculo. Veamos ahora los tipos de músculo que existen. El músculo esquelético, el liso y el cardíaco. Veamos en qué consiste cada uno de ellos y qué funciones tiene. Los músculos esqueléticos son aquellos que se unen a los huesos del esqueleto a través de una especie de conectores llamados tendones. También reciben el nombre de músculos estriados ya que se forman por la unión de muchos miocitos que tienen muchas franjas horizontales que parecen estrías cuando son observados al microscopio. Estos músculos son voluntarios, es decir que podemos controlar de manera consciente los movimientos que realizan, por lo que su contracción está bajo la contracción de la división somática del sistema nervioso periférico. Los músculos lisos son los que forman a los órganos viscerales huecos de nuestro cuerpo, como los intestinos, los vasos sanguíneos, los uréteres y el útero. Además, se encuentran también en el iris de nuestros ojos. Se denominan lisos porque sus fibras musculares no tienen estrías microscópicas e involuntarios porque su movimiento no lo podemos controlar de manera consciente. Por lo tanto, su acción está controlada por el sistema nervioso autónomo. En ellos, sus células se arreglan en capas circulares, longitudinales o en una combinación de ambas. Finalmente, el músculo cardíaco es el que forma las cámaras huecas y contractiles de nuestro corazón. Sus células realizan contracciones involuntarias, por lo que se encuentran controlados por neuronas del sistema nervioso autónomo. Al igual que los músculos esqueléticos, se encuentran formados por la unión de fibras musculares estriadas. Sin embargo, éstas tienen una longitud menor y se interconectan para favorecer la rápida propagación de los impulsos eléctricos que originan su contracción rítmica y enérgica, la cual permite la entrada y salida de la sangre de nuestro corazón, mientras que éste late. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya encantado. De ser así, les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que continúen disfrutando de nuestra excelente programación.